vamos en este momento ya nos despertamos obviamente evidentemente pero bueno ya vamos hacia el restaurante vamos a desayunar con los personajes el día de hoy vamos a desayunar en el disneyland hotel el día de hoy ya comenzó vamos en rumbo hacia disneyland ahora sí ya vamos a entrar a disneyland vamos a ver unos juegos y vamos a ver qué tal nos va yo creo que nos vamos a divertir bastante guira indiana jones me encanta indiana jones quiero subirme ese juego ahorita nos vemos bye bye wow vean qué tal está el castillo está increíble a poco no oigan vamos a indiana jones quiero subirme para descubrir el templo prohibido venga vamos no y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en todo momento, y por favor. Oigan, yo escucho un grito. Yo también, yo también, por eso me acabo de ir. Ok, esto es muy raro. ¡Estoy a perder el cielo! ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Gracias! Oigan, la noche va maravillosa y estamos a nada segundos, no más, minutos, minutos, de ir a 5, 4, corre, corre, no, no, estamos a minutos de ver el nuevo espectáculo de World of Color que es como la atracción más grande que están inaugurando aquí en Disney California Adventure por los 60 años. La verdad, la gente está feliz en este evento, nos están consintiendo mucho, ya nos dieron palomitas, miren, ahorita nos vemos, vamos a ver World of Color. World of Color, so wonderful, so beautiful to see. World of Color, so beautiful to see. Adventure is waiting, let it open your eyes. Imagine and see what wonders can be. It's journey can hold us some bright. So, we meet again, Bastlight here, for the last time. ¡No hoy, Zerg! ¡Surrender, Buzz Lightyear! ¡No te voy a dar a la nueva infinidad! ¡Y por allá! Acabamos de ver el World of Colors Celebrate, que la verdad está increíble. Y me encontré aquí con un chavo, un YouTuber, que la verdad está muy cañón. Les presento a la extienda. Yo venía pasando por aquí, me encontré a Memo. Nos conocimos hace un segundo, o sea, hace dos segundos platicamos, nos conocimos. Es una magia de Disney, hace que te encuentres gente, conozcas nuevos amigos, por eso vengan a Disney. Exacto, vengan para acá. Y la verdad está muy padre, yo estoy impresionado, me encantó el show. ¿Cómo viste? Yo estaba llorando, la verdad no les voy a mentir, yo soy bien nostálgico. Me entró la nostalgia de ver, pues, hay imágenes del parque de hace varios años, de cuando estaban juegos que ya no están ahorita, pero que me tocaron de mí. No sé, ¿tú venías de chiquito? Bueno, yo sí venía de chiquito, vine varias veces, pero igual... Con chiquitos seguimos, ¿no? Sí, no, pero te voy a decir una cosa. El ver cómo fue evolucionando esta gran empresa, y digo, yo ya tengo muchos años trabajando para Disney, pero el ver cómo ha evolucionado esto, o sea, ver cómo empezó lo de Mickey, después los parques, después de ahora ya Star Wars, ¿qué tal lo de Star Wars? Impresionante los juegos, aparte te estás congelando con lo de... No les voy a platicar mucho. Sí, no podemos adelantarles. Pero hay partes en las que como que te dan escalofríos, te entra un poquito el frío y de repente te viene... Está chido. Eres youtuber, tú estás, bueno, resides en Tijuana, pero te vas a todo el mundo a grabar. Soy nómada, más bien, crecí en Tijuana, te digo, no crecí mucho, pero toda mi vida estuve en Tijuana. Ok. Los últimos 4 o 5 años he estado por todo el mundo, de hecho ya a Tijuana voy más que nada de vacaciones, pero pues sí, te digo... Es más bien como de, sí, segundo hogar, ¿no? Es mi segundo hogar, ya se convirtió, mi primer hogar se convirtieron los aeropuertos, los aviones, hoteles, hostales y hasta las banquetas, porque varias veces me ha tocado dormir en la calle o por ahí en las banquetas. Oye, pero eso es una experiencia irse así como de mochilazo a recorrer el mundo, ¿no? Es muy bonito y realmente hay mucha gente que le tiene miedo y sueñan con, ah, me encantaría irme de mochilazo, pero no, o no tengo dinero, no sé. Sí, 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 sí. Yo la primera vez que me fui de mochilazo tenía 20 dólares y un boleto de ida en camión de San Diego a Miami y tuve que dormir en la calle, tuve que... No manches. Pasar varias peripecias. No manches. Te lo juro, pero al final es una experiencia que te pones a recordar. Pero bueno, cuídense mucho. Bye, Alex. Un abrazo. Ah, oye, oye, tu canal. Mi canal, sí, ahí está. No, no, ¿cómo es? Tu canal, tu canal. Ah, Alex, dime, bueno, me ha pedido tienda, mucha gente me pregunta por qué tienda. ¿Qué vendes? Me ha pedido tienda como, no voy a decir cómo. Bueno, Alex Tienda, me encuentran en todos lados como Alex Tienda, en YouTube buscan Alex Tienda y ahí salen mis videos y también para que lo vean por qué, pues ahí lo voy a encontrar mañana y entrevistar también para que salga en mi canal platicándonos un poco acerca de eso. Cuídate mucho. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Cuántos vemos. Chau.